En Acer creemos que la sostenibilidad es uno de los grandes retos de la humanidad. Como líderes en el mercado no podemos ser ajenos a ello. Acer inauguró su programa de desarrollo sostenible ya en el 2006 y conseguimos la certificación ISO 14000 en el 2008. El uso de soluciones de embalajes reutilizables y reciclables contribuyen a mantener una política medioambiental acorde con nuestro programa. El packaging es un elemento presente en toda la cadena logística y su racionalización contribuye a un mayor ahorro de costes y a una menor generación de residuos. Es por este motivo que solo integramos en el proceso embalajes diseñados para llevar a cabo una logística más eficiente. Los equipos informáticos son muy sensibles a los impactos durante el transporte y era muy importante para nosotros encontrar soluciones de packaging que al mismo tiempo que nos aseguraban nuestros equipos durante el transporte fueran rápidos de montar y reciclar. Gracias a su montaje rápido nos ha permitido reducir los tiempos de embalado. Se montan en menos de un segundo y esto para nosotros es productividad y ahorro. Es una solución muy rentable. Nos ha dado plena confianza y los resultados han sido excelentes. Ha sido una gran innovación para nuestra empresa.